Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo podéis crear una imagen USB del Windows 10 para que podáis formatear vuestro ordenador o instalar Windows 10 desde cero o bien si necesitáis hacer cualquier reparación o lo que sea algo puntual que necesitéis una unidad de instalación del Windows 10 vais a poder hacerlo con este vídeo de una manera sencilla y rápida antes de comenzar con el vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y así no te los irás perdiendo y bueno dicho todo esto comencemos con el vídeo vale chicos partimos de que ya la imagen ISO del Windows 10 lo tenéis descargado en vuestro ordenador si no lo tenéis descargado en las etiquetas de este vídeo os voy a dejar este vídeo que es el anterior a este que estás viendo ahora mismo que es en el que enseño cómo descargar el Windows 10 en 62 bits y en 32 bits totalmente gratis y desde la página oficial de Microsoft una vez que estéis en este vídeo simplemente bajáis aquí abajo vais a mi página web en mi página web vais a encontrar el enlace que os va a llevar a la página de descarga si hacéis clic aquí donde pone descargar herramienta ahora y como veis os lleva a la página y aquí es donde le daríais a descargar a la herramienta y los siguientes pasos que tenéis que ir siguiendo están en este tutorial para poder descargar la imagen ISO y todo bien explicado así que bueno primero si no tenéis la imagen ISO instalado en descargado mejor dicho importante eso veros este vídeo que yo os digo os lo dejaré en la descripción de este vídeo vale una vez que ya sepamos que tenemos descargado eso vamos a ir aquí a la descripción de este vídeo también os voy a dejar el enlace a esta página que es de donde vamos a descargar la herramienta que nos va a permitir hacer el USB boteable aquí le vamos a dar donde pone la web de descarga le damos clic aquí nos va a redireccionar automáticamente a esta página de aquí y aquí que también es la página oficial de Microsoft y aquí le vamos a dar aquí a descargar a esta herramienta vamos a buscar la opción que sea en español que sería este de aquí marcáis esta opción de aquí que esta es la de español le dais a siguiente y aquí comienza la descarga vamos a guardar y en cuanto termine hacemos doble clic el programa es súper ligero y la instalación es muy rápido como veis ahí pim pam pum ya estaría volvamos al escritorio y aquí en el escritorio ya tenemos la herramienta lista para poder crear nuestro un momento que está pasando una ambulancia no creo que se escuche así de medio vale ya está vale entonces con esta herramienta vamos a poder hacer eso crear nuestro nuestro voy a bajar el volumen de esto nuestra imagen o sea nuestro USB boteable también podemos utilizar un DVD también nos permite la opción de utilizar un DVD pero bueno es mucho más cómodo y más rápido para la hora de hacer la instalación utilizar un USB vale yo voy a localizar mi pendrive y voy a ponerlo en el ordenador y pasamos ahora a ver como es el proceso de instalación y convertir el USB en una especie de disco de instalación de Windows 10 vale chicos lo que tendremos que hacer es localizar la imagen ISO una vez que el pendrive ya está conectado al ordenador vamos a localizar la imagen ISO un momento voy a buscarlo vale en mi caso lo tengo aquí doble clic le damos a siguiente aquí nos pide que queremos utilizar para crear la unidad de instalación o bien USB o bien DVD en este caso vamos a hacerlo con USB nos va a detectar automáticamente todos los dispositivos extraíbles en pendrive que tengamos conectados al ordenador seleccionaremos el que nosotros queramos en este caso solo hay uno le daremos a empezar nos va a decir que si queremos formatearlo vamos a decir que si borra el USB le damos a que si y aquí ya comienza a formatearlo y cuando termine formatearlo ya comenzará a hacer la instalación del Windows 10 vale chicos una vez que finalice nos va a salir algo tal que así copia finalizada cerraríamos esto de aquí y ya si localizamos el pendrive vamos a ver voy a abrirlo aquí explorador voy aquí a este equipo y aquí tengo el pendrive como veis el icono ha cambiado y ahora todo lo que hay dentro de aquí es los archivos necesarios para hacer la instalación del Windows 10 y esto ya estaría básicamente ya tendríamos un USB completamente listo para poder hacer una instalación de Windows 10 desde cero en el próximo vídeo haré un tutorial de cómo hacer la instalación de Windows 10 desde cero arrancar desde la BIOS formatear el ordenador y hacer la instalación y bueno esto sería a todos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo y dicho todo esto nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima